¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien, muy bien. Pueden activar el micrófono y comenzar cuando quieran. Muchas gracias. Está hecho, veo un cuadrado con mi nombre que tiene una hoja en blanco, pero no soy yo. Pero bueno, en fin. Bueno, muy bien. ¿Cómo andan? Ahora sí. ¿Qué tal? Bienvenidos. A todos, más de 1.400 personas tenemos conectadas, Cabo. Vamos a dar unos 10 segundos y empezamos respetando la puntualidad que nos representa. ¿Te parece? Espectacular. ¿Se escucha bien? ¿Se comparte bien? Sí. Ok. Ok. Bueno, muy bien. Bienvenidos a todos a este primer día de la EFI Week. Nuestra quinta participación consecutiva y la segunda de manera virtual. Gracias a los organizadores del evento y principalmente a nuestro equipo, que nos ha, es un orgullo y un placer que nos hayan elegido para representarlos en el evento. Miren un poco las personas que están compartiendo esta tarde, un poco la presentación hace alusión a que estemos todos en el living de casa o en las oficinas que armamos en casa. Y hay muchos amigos, muchos colegas y personas que no conocemos, pero la causalidad de la vida han hecho que nos crucemos y nos conozcamos en este espacio. Nuestro objetivo de esta tarde va a ser poner la mejor energía para poder agregarles valor y ayudarlos como venimos haciendo hace muchos años con las personas que vamos conociendo. Estoy acompañado del licenciado Gabriel Bagatini, licenciado en la Administración de Empresas, hace más de siete años que asesora y ayuda a sus clientes en materia de planificación financiera, siempre trabajando con instrumentos regulados por la CNB y la Superintendencia de Seguros de Nación. Es el titular de su página de arroba, hacer finanzas con Gabriel. Y quien les habla, Federico Moure, como Federico Moura, alguno de los 70, 80, que haya conocido al cantautor de virus. Soy de formación de comercialización, idóneo en fondos comunes de inversión, avalado por la CNB, y productor asesor de seguros matriculado en la Superintendencia de Seguros de Nación. El titular de Tiziano, de un año y ocho meses, creo que es el título más importante que tengo. Y también lidera un equipo de profesionales independientes, especializados en materia de planificación financiera personal. Y en esa materia subamos a las personas que conocemos. Tenemos también la mesa de trabajo con los chicos y las chicas en equipo. Ahí tienen nuestras redes sociales, en serguio-financiero. ¿Qué hacemos nosotros? Lo que hacemos es ayudar a la población, a las personas y pymes a cumplir sus objetivos, a proteger a su familia, el patrimonio que uno va construyendo, brindando soluciones a medida, buscando oportunidades, distintas oportunidades en el mercado, y analizando los puntos ciegos y los riesgos que uno va teniendo a lo largo de la vida, y de esta manera poder ayudarlos a tomar más y mejores decisiones. Teniendo distintos instrumentos para los distintos objetivos que uno va teniendo a lo largo de la vida. Gabriel va a ahondar más en el tema a continuación. Siempre entendiendo las reglas del dinero, y de esa manera ir diseñando estrategias para utilizarlo cada uno a su favor, dentro de su planificación personal, claro. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Voy a adelantar un poquito. No me metí en la agenda, pero es un poco lo que estamos charlando. ¿Quiénes somos? ¿Qué hacemos? Gabriel va a desarrollar la parte de planificación, y al final vamos a hablar un poco de contexto. ¿Y cómo lo hacemos? Nos desarrollamos principalmente sin conflicto de interés. Bajo el paraguas de un broker no convencional, que se llama Grupo Loyalty, y somos intermediarios. Nos paramos del lado del cliente siempre, mediando por sus intereses, y no los de las compañías, para así, de esa manera, poder establecer y generar relaciones y vínculos de largo plazo. Tenemos más de 20 años de historia, más de 15.000 clientes, y somos hoy más de 200 asesores capacitados bajo los mejores estándares a nivel internacional. Ahora, en este rato de la tarde que tenemos hoy, los invitamos a parar la pelota, un poco como decía Sucho a la mañana, esta expo tiene que servir para pensar, dijo. Y era justamente con lo mismo que nosotros queríamos plantear hoy. La misma idea, parar la pelota, reflexionar, continuar con ese proceso y periodo introspectivo que nos obligó a tener a la pandemia, y pensar cómo afectó la pandemia a tu planificación y a las personas que vos conoces. Dicho esto, le paso la pelota a Gabriel, y adelante. Bueno, buenas tardes. Voy a arrancar hablando de planificación financiera, que es entender cómo estamos financieramente hoy, a dónde queremos llegar, buscando las mejores herramientas de ahorro e inversión, en un contexto argentino, internacional, socioeconómico. Cuando hablamos de las personas, entendemos... Cuando analizamos la situación actual, entendemos cuál es el flujo de fondos y el stock. El flujo de fondos es entrada y salida de dinero. El flujo, como les decía, es los ingresos activos, pasivos, egresos, deudas, excedentes. Y el stock es el patrimonio neto. Inmuebles, inmuebles, inversiones, efectivo. Lo que muchas veces vemos es que las personas esperan a tener un determinado stock para empezar a invertir. Y lo que hay que hacer es empezar desde lo que tenemos, desde lo que podemos generar por mes. No esperar a esa instancia para abrir una cuenta de inversión. Nos vamos a ir metiendo en los objetivos. Cuando hablamos de objetivos financieros, tenemos objetivos que, en común, pueden ser las vacaciones, comprar un auto, una casa propia, formar una familia. Son objetivos bien manifiestos. Seguramente tendrán distintos objetivos, pero estos son los que tenemos generalmente en común. Y acá es donde nos empezamos a meter y estaría bueno que analicemos qué tipo de objetivos tenemos cada uno. Cuando hablamos de objetivos financieros, tenemos una línea de tiempo donde, por definición, nacemos. Empezamos a trabajar. Algunos empezarán a los 18, 19, 20 años. Me gustaría que me vayan acompañando en esta línea de tiempo a hoy. Y en algún momento vamos a dejar de trabajar. En algún momento vamos a pensar en ese retiro, en esa jubilación, en esa independencia. Y en algún momento también nos vamos a ir. Eso es lo que seguramente va a pasar y lo que vamos a trabajar y lo que trabajamos con nuestros clientes. Entonces, trabajamos desde los 20 años, desde que empezamos a trabajar hoy, esos objetivos urgentes. Por medio de inversiones. El comerse de la casa, el auto, las vacaciones. Y desde hoy en adelante trabajamos lo que principalmente es el tiempo. El tiempo a nuestro favor con distintas herramientas para poder proyectar ese retiro, esa jubilación y esa independencia. Y también, me permito decirles que podemos planificar la herencia. Pero como no sabemos cuándo va a pasar ese momento, lo que hacemos es proteger a las personas con seguros de vida. Para blindar ese proyecto y poder subsanar la falta de tiempo. Entonces, acá principalmente trabajamos tres áreas. ¿Qué pasa si vivimos mucho? ¿Qué pasa si vivimos poco? ¿Y qué pasa si perdemos la capacidad productiva? Entonces, lo que vemos es que... ¿A quién le gustaría tener una independencia financiera? Alcanzar un determinado capital que empiece a trabajar por nosotros. ¿Y por qué muy pocos alcanzan esa independencia? Porque muy pocos cuantifican ese objetivo, qué capital hay que alcanzar para vivir de rentas, generan un plan y accionan con él. De esta forma, siempre lo que vemos con Fede es que nos enseñan a diversificar, ¿no? Poner los huevos en distintas canastas. Pero no nos enseñan a diversificar también objetivos. Para poner algo en lo urgente y también en lo importante. Para cuando llegue ese momento que queremos dar retiro, podamos tener esa independencia y que no sea una utopía, ¿no? Y que no se aislate en el tiempo. Entonces, lo que nos invitamos es analizar cuáles son los objetivos urgentes que trabajamos más que nada con las inversiones y cuáles son los importantes, ¿no? Esos objetivos mucho más profundos que trabajamos con el tiempo. Bueno, entrando en los datos duros y el contexto argentino, nos preguntamos quién necesita este tipo de asesoramiento. Viendo los datos del año pasado, a diciembre de 2020, tenemos, analizando un poco los datos, tenemos una clase media-alta y clase alta que fueron erosionando su poder adquisitivo, ¿no? Y acá es donde vemos el rol social que tenemos con Fede, ¿no? Vemos el compromiso y la necesidad de planificación financiera para nuestros clientes. Lo más fácil sería quién no necesita este tipo de asesoramiento, ¿no? Seguramente sean esas personas que ya hayan alcanzado esa independencia financiera tanto para ellos como para sus familias. Bueno, siguiendo con los datos duros, nos vamos a meter en las inversiones. Bueno, hasta las restricciones de septiembre de 2019, teníamos 400.000 cuentas comitentes activas, ¿no? Y estas restricciones llegaron a buscar y generaron distintas oportunidades, ¿no? La gente, al tener restricciones de no poder comprar dólares, empezó a abrir cuentas en la bolsa para buscar refugio y poder comprar un dólar MEP, ¿no? Hoy tenemos una oportunidad, ¿no? Porque hay mucha gente que, obviamente, buscó ser refugio, pero comprar dólares es atesoramiento. Después tenemos que ver cómo generamos más dólares con ese ahorro, ¿no? Y también tenemos un sector que sigue buscando rentabilidad, liquidez y seguridad en plazos fijos, ¿no? Y los plazos fijos sabemos que están perdiendo mes a mes con la inflación. Venimos de una inflación del 4.1, que fue en abril, y plazos fijos que cerraron en el 3%. Entonces, de noviembre para acá, 2019, esta oportunidad llevó a que hoy tengamos un millón y medio de cuentas comitentes abiertas, ¿no? Y después llegó también, obviamente, el boom del año pasado de los CDAs. Hoy tenemos un mercado de 200% más que el mercado de acciones de Argentina, ¿no? Hablando del marbar. Bueno, y cuando nos metemos en el mercado internacional, hablamos, seguramente escucharon, del mercado canguro, todo o nada, ¿no? ¿Qué está pasando hoy, no? Nos preguntamos, ¿qué está pasando hoy con las acciones de afuera que hoy tenemos máximos históricos, ¿sí? Promovidas también por el sector tecnológico. Entendemos que esto es fácil de explicar de la emisión monetaria que hubo en el mundo por la pandemia, ¿no? Eso generó emisión, liquidez y mucho circulante y inversores que buscaron refugio en estos tipos de activos. Creo que acá tenemos que analizar y viendo que hoy estamos en estos máximos, analizar antecedentes. Por ejemplo, en agosto del 2000 tuvimos máximos y una caída de dos años, ¿sí? Que después representó una recuperación de cinco años para tener máximos del 2007, ¿no? Fueron siete años de recuperación. Entonces, acá los invitamos también a reflexionar en estos tipos de activos, ¿no? Entender la adversidad, el riesgo y la maduración del activo en la cartera de inversión. Ahí estoy viendo que llegaron unas preguntas, después vamos a responderlas. Sí, al final abrimos un espacio de preguntas y respuestas para no cortar. Perfecto, vamos a seguir un poco también. Vimos las inversiones, vamos a ver también el ahorro, ¿no? ¿Qué está pasando hoy en el tema de las jubilaciones? Hoy seguimos con el drama de las jubilaciones, un problema de décadas, más de 70 años. Hablamos que hoy tenemos un sistema previsional que está quebrado. Hoy tenemos 75% de los jubilados cobrando 23.000 pesos, la jubilación mínima, ¿no? Y como les decía, está quebrado en Argentina, pero también en el mundo está quebrado. En el mundo necesitamos, para que un sistema previsional funcione, necesitamos tres que trabajan por uno que no trabaja. Hoy en Argentina la relación es uno a uno, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacen en otros países del mundo? Complementan el sistema previsional con un sistema previsional privado, ¿sí? Donde el Estado no nos va a dar la calidad de vida que hoy tenemos. Bueno, siguiendo con ahorros, vemos estos cuatro tipos de inversores, ¿sí? Inversores de corto plazo invierten a días, meses, asumiendo una volatilidad, ¿sí? Volatilidades agresivas, ¿sí? Donde vemos tomas de ganancia, euforias, ¿sí? Y también tenemos inversores de años y décadas. Nosotros trabajamos en el corto, mediano y largo plazo, ¿sí? Y generamos riqueza en el tiempo. Y eso es lo más importante. Poder tener una cartera que no solo, no tener una cartera que la pensemos nada más a corto plazo, ¿no? Y que la arrogar rendimientos en meses o años. También pensamos en carteras maduras con el paso del tiempo. Bueno, metiéndonos en el tema de protección, otra de las problemáticas argentinas. Creo que esto último a analizar es lo más importante y lo que peor estamos hoy. Un mundo desarrollado, un país es grande por su sistema de protección, de seguros, ¿sí? El sistema de seguros, el mercado de seguros, genera riqueza en el mundo. Bueno, nosotros tenemos un sistema muy chico, un sistema de protección, de seguros muy chico, donde el 0,5% se destina a seguros de vida. Y solo el 3% del PBI a seguros patrimoniales. Y acá vemos que por ahí protegemos y aseguramos todo lo que nos genera gastos, o sea, aseguramos a las cosas, y no aseguramos a nosotros que generamos ingresos para pagar esos datos. ¿Es racional esto? Acá es donde tenemos que cada uno ponernos a pensar. Seguramente tenemos un seguro automotor, en algunos casos, porque es obligatorio. Bueno, y siguiendo con los objetivos, vamos a encontrar objetivos que no dependen del contexto, y objetivos que sí dependen del contexto. Por ejemplo, ¿qué objetivos dependen del contexto? ¿Qué objetivos dependen del contexto? Y, por ejemplo, irme de vacaciones. Si hoy me quiero ir de vacaciones, voy a tener restricciones, aislamiento, variación del dólar. Si me quiero comprar una casa, también hoy depende del contexto. Poder sacar un crédito uva, un crédito hipotecario. Si me quiero casar, hoy también depende del contexto. Pero hay un montón de objetivos que no dependen del contexto, y son los que seguramente van a pasar. Como llegar a una edad pasiva, jubilatoria, accidentarnos, perder la capacidad productiva, y hasta morirnos. Es lo que seguramente va a pasar, por definición, lo más seguro que tenemos es la muerte y los impuestos, lo dijo un gran filosófico. Y esos objetivos no dependen del contexto. Entonces, tenemos que, como les veníamos comentando con Fede, diversificar, y poner nuestras inversiones en lo urgente y también en lo importante. ¿Querés hacer algún resumen o estamos bien? No, nos podremos ir metiendo ya en contexto. Muy bien, muy bien. Créanos que esto, en mano a mano, mirando caras, es mucho más simple hacer preguntas históricas a una pantalla, si bien estamos acostumbrados, pero es bastante más complejo. Entonces, gracias Gabo, espectacular, un poco metiéndonos en contexto económico. Acá, de la mano con la invitación a la reflexión, pero ¿qué viene pasando? Hace 14 meses que enfrentamos todos nosotros una pandemia mundial, de un día para el otro, el jefe es el virus, como diría un catedrático de apellido Dillenberger, y nos impone condiciones, ¿sí? De repente todos conocimos lo que es una cuarentena, el distanciamiento social, el cierre de fronteras, y de un día para el otro se frena la economía, y la única solución es imprimir billetes y bajar tasa, ahí tenemos la maquina imprimiendo billetes, para de alguna manera amortiguar la caída económica, ¿sí? Producto de esto, la base monetaria del mundo, en dólares, se expande un 25%, o sea, hoy hay un 25% más de dólares circulantes en el mundo, ahora lo importante y las variables que nosotros tendemos a analizar para tener un tablero de control, una hoja de ruta, es entender cómo afecta esto a países desarrollados versus a países emergentes o de frontera, ¿sí? No tenemos, no hay demasiadas novedades con eso, pero puede que Argentina cambie, modifique su calificación, ahora, en Estados Unidos, ¿qué pasa? En el país más endeudado del mundo, además, en los libros es el más seguro para invertir, ¿por qué? Porque cada vez que tuvo que afrontar algún, obligaciones de pago, hizo frente a las obligaciones, el excedente en esos países tiende a ir al consumo y al ahorro en el mercado de capitales, ¿sí? Mostrábamos hace un rato el S&P, uno de los índices norteamericanos, producto de que tienen un mercado financiero robusto, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa en emergentes o de frontera ahora en Argentina? Digo, el principal problema que tiene Argentina, entre otros varios, es que gasta más de lo que entra, ¿sí? Desde que al menos yo tengo uso de razón y alguno que tenga unos años más también, probablemente haya visto la misma situación, entonces nosotros al momento de analizar en base a la lógica de los temas que venimos tratando, entendemos a Argentina como una carrera de vallas, donde vamos saltando obstáculos y luego viene otro y después saltamos otra cosa y viene otro, entonces ahí es donde entendemos que es indispensable planificar y tener un tablero de control, un mapa, una hoja de ruta, porque eso nos va a ayudar a ir de nuevo, tener distintas estrategias para los distintos objetivos, ir alcanzando los distintos objetivos y que no todo dependa del contexto, tener un poco uno mismo el control. Y con nuestro equipo entendemos que los principales desafíos y variables a monitorear que venimos monitoreando hace rato son las acá descriptas, un poco la vacunación, cuál era el plan vacunar a todo el mundo antes del verano, evidentemente no se llegó, analizar también si la cuarentena del año pasado ahora las nuevas restricciones, qué pasa con el dólar, si hay algún otro acuerdo con el Fondo Monetario, la política principalmente el tema electoral y qué va pasando con la inflación. Un poco la estrategia anti-evaluación que estuvo tomando la administración pública teniendo en cuenta el superrúbulo, el superrúbulo entendemos, digo, habla del rubro que está haciendo el gobierno con la compra de dólares mediante la liquidación del agro que además viene siendo récord y a partir de eso engrosa sus reservas, el supersepo, bueno, nada que no sepan, no se puede comprar dólares, podemos comprar 200 dólares en el banco y un poco la parte de la ortodoxia fiscal donde se intenta no imprimir tanto y, bueno, se aplicó un impuesto a la riqueza para recaudar y mediante y además mediante, bueno, como decía antes, la licitación de letras en pesos absorber pesos de la plaza y de alguna manera intentar esterilizar la economía. Ahora, dicho todo esto y todos los distintos análisis que hacemos nosotros en el tablero de control junto con nuestro equipo y teniendo todos estos temas por lo menos informados y poblados. Ahora, ¿cuál es la conclusión? Nosotros, cada uno desde su living, oficina o donde fuese que nos están prestando un rato de su tiempo este lunes, ¿qué podemos hacer nosotros? ¿Podemos planificar eficaz, eficientemente e integralmente? Porque nosotros entendemos la planificación desde lo individual, desde la persona hasta la familia, la empresa y el país. Es por eso que una acción individual en la planificación de cada uno para construir capital, para proteger a la familia, para invertir en mucho o poco ahorro que vaya generando, eso generará salud financiera en esa casa, en esa persona, en esa empresa. Y un bienestar propio decantará en el bienestar del conjunto de la población, con un mercado de capitales más robusto, con otras reglas del juego. Entonces, ahí es donde invitamos y esperamos por lo menos traerlos a una reflexión y agregarle valor en esta tarde en que cada uno pueda hacer su análisis propio y en el caso que nos necesite estamos a disposición, de hecho, están nuestras redes, y en base a eso poder planificar y hacer lo que cada uno puede hacer desde su planificación, desde su casa, estamos convencidos que eso generará un bienestar conjunto. Voy a por alguna razón cuando quiero pasar el día post-pandemia habla de qué va a pasar el día que podamos salir todos a la calle, entendemos que no existe destrucción de capital, vamos a salir todos con apetito de consumo y con una conciencia de bienestar y de planificación que es un poco el resumen y la conclusión que estamos sacando todos juntos. Voy a dejar de, bueno, si querés mirar el chat, yo no lo estoy dejando. Porque tenemos diez minutos más o menos. Sí, vi varias manos levantadas y chats como estoy compartiendo yo. Bueno, todos los que quieran ir haciendo preguntas, ahora estamos leyendo con Fede, vamos a ver cuál le podemos responder, nos da el tiempo y después acá están también nuestras redes y nuestro contacto para poder seguir esta conversación. Bien, ahí estamos, están llegando mensajes. bien, bien. Lee lo que se te ocurra, ¿eh? No, bueno, hablan de si está sobrevaluado el mercado financiero del exterior, ¿no? Es S&P 500. Bueno, lo mismo que veníamos hablando, hay una emisión monetaria, no sé si sobrevaluado, pero hay mucha liquidez, mucha plata circulante que fue a este tipo de mercados, ¿no? De seguridad. Entonces, yo creo que este tipo de preguntas estamos hablando siempre y entendemos del perfil de riesgo, el tiempo de maduración y el horizonte, ¿no? Y va a depender también de los objetivos financieros, ¿sí? Y va a estar sobrevaluado, bueno, depende del horizonte, por el tiempo que tenemos por delante para este tipo de instrumentos, ¿a qué nos lleva a invertir en un índice así? Si lo hacemos a corto plazo, si lo hacemos a mediano o más a largo, ¿no? Después, bueno, están llegando preguntas, los seguros, ¿cómo se eligen? ¿Cómo sé que son buenos? Bueno, lo que siempre hablamos, no sé si querés compartir un poco, pero yo creo que tengo una apreciación para ver si son buenos o malos, hay que entender la calificación de riesgo de la empresa, en dónde estamos invirtiendo, ¿no? Porque estamos hablando de inversiones de 10, 20, 30 años. Sí, siempre con cualquier instrumento que uno elija, siempre invitamos a priorizar mucho la solvencia y la responsabilidad de las compañías con las que se elijan trabajar y justamente estar bien informado, asesorado para poder entender qué instrumento está teniendo y qué lógica tiene tenerlo dentro de la planificación en el portafolio del OVNO. Por ahí también preguntaba, bueno, ahí se disparó, preguntaban si es mejor uno de vida o uno de retiro, no me acuerdo exactamente quién. Miguel, depende qué es lo que necesites vos. Si ayer perdiste la capacidad productiva que hoy tus dependientes no se vean afectados ni financieras ni emocionalmente, lo adecuado sería un seguro de vida. Si lo que te preocupa es construir capital para el momento del retiro, por ahí podrías optar por algún instrumento de capitalización con instrumentos que se evalúen en monedaduras para acompañar eso también. Bueno, ahí están hablando de retiro permite capitalizar y el otro no. Hay seguros de vida con capitalización. Creo que los invitamos a conocer estos tipos de instrumentos. ¿Cuántos han tenido en el último año? También, además de depender de la cartera y el porfolio donde están invirtiendo. ¿Se puede hacer para planificar 20 años en un país como Argentina? ¿Es viable planificar retirarme antes de los 65? Bueno, creo que en países como en cualquier país de Europa sería mucho más fácil. Creo que en Argentina es cuanto más tenemos que planificar. Ante tanta incertidumbre estamos obligados a investigar, planificar y a analizar qué tipo de instrumentos tenemos. Y sí, creo que obviamente se puede, trabajamos, Fede trabaja hace 10 años o hace 7 años y analizamos y trabajamos a largo plazo en Argentina, ¿no? Trabajando porfolios de corto, mediano y largo. Es así. Creo que en nuestro país más necesidad tenemos que planificar que en otro. Por la incertidumbre y por todo lo que vemos hoy a diario. Sí. Miguel dice que el retiro permite capitalizar el otro o no. Calculo que hablaban de seguros de vida. hay distintos instrumentos. Miguel, hay algunos de vida que también tienen cierta capitalización. Pero bueno, nada, esto es ya medida de cada uno dentro de su planificación. Acá hay una muy buena. ¿Cómo influye el factor psicológico en las inversiones? Y eso es lo que siempre hablamos con nuestros clientes. Siempre es algo que se presenta. Creo que nunca podemos actuar bajo emociones. Y si actuamos bajo emociones estamos en un instrumento en el cual no tenemos que estar invirtiendo. Creo que lo principal es actuar bajo la razón con todas las herramientas ya sean técnicas fundamentales para esa determinada inversión. Entonces, factor psicológico y habría que buscar anularlo o buscar instrumentos de renta fija donde no despierten y no generen emociones. Tomás habla del riesgo argentino de posicionarse en activos para tener un portafolio diversificado y distintas estrategias para los distintos objetivos. Acá es donde también es importante buscar esos activos de afuera como hoy lo son los EDRs. Por ahí mucha gente conoce los EDRs pero no de todos los atractivos por eso también los invitamos a contactarnos buscar refugio en empresas de afuera que podemos acceder desde el mercado argentino sin abrir una cuenta de inversión compramos una partecita de una acción de afuera. correcto siguen bueno siguen las preguntas gracias por estar tan activos la verdad que funciona Noelia por ahí pregunta ¿qué instrumentos invertirías ahora a mediano plazo? la verdad que no sería prudente ni profesional dar una recomendación así al aire nosotros lo que hacemos es y entendemos que es la manera de asesorar poder entender tu planificación el porqué el para qué y en base a eso buscar las alternativas el gobierno puede intervenir o poner palos en la rueda o sea el año pasado nos preguntaron lo mismo real y voy a responder lo mismo que respondimos el año pasado es que eso por ahora no pasó y que lo vemos ilógico que suceda porque no sería una inmensa de la palabra sería ponerle más trabas a ese mercado exacto o considerarse en la medida que le estaban a la inclusión bueno lo mismo que decíamos recién gracias Laura bien bien a mediano a mediano plazo en contexto bueno es la que acabas de responder todo el mundo habla de criptomonedas hoy con el salto del Ethereum bueno fíjate que interesante esto hace una semana estaban todos a full con las monedas hoy tenemos monedas que están en plena caída Ethereum llegó 4200 dólares hoy están 3500 dólares entendemos que las monedas es para perfiles riesgosos donde apuntamos a inversiones capaz del 5, 10 15% del portfolio y entendiendo también que es una inversión a largo plazo hay que tener mucho cuidado porque hubieron muchos que empezaron a incursionar por el boom por la euforia y recomendarles que entiendan por qué están invirtiendo en esos instrumentos que entiendan el perfil el horizonte los objetivos porque también tuvimos boom de las criptas en 2017 caída una meseta de 3 años y 3 años que nadie hablaba de Bitcoin por ejemplo entonces creo que hay que tener mucho cuidado a la hora de invertir y no invertir por invertir por seguir corrientes si querés tener cripto en tu portafolio buenísimo antes que nosotros hubo alguien que habló de cripto lo estuve escuchando decía nada yo tené pero no pongas en ese tipo de activos que son un poco más volátiles tal vez dinero que no puedas perder entonces querés tener cripto tenés un 5% de tu portafolio no sé por ahí preguntan bueno disculpen si alguna consulta queda llegando lo bueno que sigue llegando estamos generando este espacio si preguntan alternativas de inversión para los dólares desde Argentina hay algunos fondos en dólares que invitan si o fondos comunes en dólares de renta latam algún tipo de instrumento más conservador de ese tipo y si no poder comprar ETF también tenemos obligaciones negociables una parte de renta fija más una renta variable por la variación del precio del activo creo que hay opciones para inversiones en dólares para esos ahorros en dólares hay un montón de opciones dentro del mercado argentino diversificar acá hay alguien que habla de interés compuesto como alternativa instrumentos de inversión como alternativa mediante el interés compuesto cambios políticos legislativas por ahí hacen preguntas no nos hablemos después de la inspección los fondos CTA obviamente se compran con dólar cable bien me estaba preguntando Daniel con estas caídas en las acciones tecnológicas bueno es cierto hubo una corrección principalmente las tecnológicas en Estados Unidos dicen es momento de comprar las mismas de nuevo no voy a dar una recomendación pero si vos Facundo entendés que están en un buen valor sería una opción fondos Latam y ETF son cable los ETF sí los Latam depende que tengan adentro ¿qué opciones recomendás en dólares ahorros para poner en movimiento? claramente van perdiendo poder adquisitar sus inflaciones en Estados Unidos bueno habría que buscar rentas fijas estamos apuntando a una inflación del 3% seguramente en Estados Unidos habría que buscar rentas arriba de esa tasa como son las ON hay un montón de opciones que hoy están rindiendo 9 hasta el 12% y hay que entender que estamos asumiendo tengo 21 años bueno Alejo 21 años quería pensar a 10 primero te felicito Alejo por pensar qué bueno y cara a los 21 años ojalá hoy tengo 32 ojalá a los 21 me hubiese planteado lo mismo querés responder respondés invirtiendo el 10% a 10 años bueno también es entender y armar un portfolio creo que cuando somos muy jóvenes tenemos tanto tiempo por delante podemos tomar riesgo cuando el plazo estamos hablando de 10 15 20 años podemos armar carteras donde tengamos una adversidad capaz de 60 hasta el 70% en activos de alta rentabilidad o alta adversidad del riesgo buscaría armar un portfolio con una buena participación del riesgo bien bien soberanos bueno permiso chicos señor si nada los últimos tres minutos así pueden terminar con las preguntas bien le agradecemos a Nicolás Fusoni que no ponga datos personales no nos parece ético sumarse a una charla de colegas y poner los datos en el chat pero bueno muchas gracias ojalá te contacten un montón entonces si querés responder a Tomás el tema de los bonos soberanos y las obligaciones y cerrar también es algo muy personal yo invierto con muchos clientes mis carteras están posicionadas en ON a un mediano plazo aprovechando rentas del 8 hasta 9 el 10% en dólares anual con pagos semestrales va a depender es algo bastante personal es lo que venimos hablando con ustedes no podemos dar recomendaciones abiertas porque van a depender de la liquidez y lo que siempre hablamos objetivo horizonte bien bueno muchas gracias a todos por el tiempo por recibirnos en sus casas esperamos haberles agregado valor y cualquier consulta estaremos a disposición con todo nuestro equipo gracias nos vemos Federico y Gabriel muchísimas gracias a ustedes chau que también gracias